Esta es la demostración del cuento de los tres cerditos. Era así una vez, llegaron los tres cerditos a la casa de su mamá y le dijo a la mamá que ellos ya eran grandes. Entonces, le dijo a la mamá que ellos tenían que construir su casa propia. Entonces, el cerdito mediano construyó su casa de paja. El cerdito pequeño construyó su casa de madera. El cerdito mayor construyó su casa de ladrillos. Entonces vino, el lobo llegó y tocó la puerta. Tom, tom, si no me abren, soplaré y soplaré y su casa derribaré. Entonces vino, como no le hizo caso, derribó su casa. Vino el cerdito mediano, se fue donde el hermano pequeño y tocó la puerta. Tom, tom, me viene siguiendo el lobo, dijo él. Y llegó a la casa, y le abrió y llegó a la casa de su hermano mediano, pequeño, perdón. Y el lobo llegó y tocó la puerta. Tom, tom. Y dijo al lobo, soplaré y soplaré y la casa derribaré. Entonces vino, como no le hizo caso, derribó su casa. Y vinieron estos dos cerditos, se fueron a la casa del hermano mayor. Entonces él tocó la puerta. Tom, tom, dijo. Abre la puerta que nos vienen siguiendo. Y ellos dos entraron a la casa de su hermano mayor. Y de allí, de allí, le empezó a contar lo que había pasado. Y llegó el lobo. Y tocó la puerta. Tom, tom. Y como, y si no me abren, soplaré y soplaré y la casa derribaré. Entonces vino, y sopló y sopló. Y como no la pudo botar, él se subió a la chimenea. Entonces vino. Y allí, el hermano mayor, puso un guacal de agua a calentar. Y él se metió. Y después, se quemó en la agua caliente. Y de allí, él pidió auxilio, auxilio. Y nadie lo salvó. Fin. Buenas noches. Mi nombre es Mariela Néstor Quintana Addoña. Estudio en el Centro Escuela Católico San Vicente de Paul. Estudio aquí en Toragua. Este día voy a cantar Mariposita con mis cíteres. Y está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Y ahí, aquí, aquí.'s Mariposita con mis cíteres. Y ahí, aquí, aquí, aquí. ¡Suscríbete al canal!